Los acuerdos políticos, que muchas veces tienen mala prensa, son muy necesarios y yo trabajo mucho por ellos porque hacen al diálogo entre las fuerzas políticas, pero en algunas ocasiones son innecesarios o en realidad pueden ser replanzados para mí por algo mucho más potente, mucho más legítimo, que es la opinión directa del pueblo. Si se trata del defensor del pueblo, ¿por qué no permitir que el pueblo sea quien lo elija? Porque si no, para mí entramos en una contradicción que no es menor, que es que el controlado elige al controlador, una especie de beneficio que no le encuentro demasiada sustentabilidad, sobre todo porque en el Consejo Municipal están representadas mayoritariamente las fuerzas del gobierno local, quien va a ser el principal actor que va a ser controlado por parte del defensor o defensora del pueblo. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo justamente defiende a los ciudadanos de los abusos, omisiones o injusticias que cometa el sistema político. Así que me parece que discutir esta cuestión, que no es menor, es un lindo desafío normativo. Ahí pasa cerca la asesora letrada que seguramente va a tener una opinión muy interesante en la cuestión. Y por supuesto para mí las normas están para ser desafiadas porque el objetivo de las normas no es un orden religioso que no puede ser modificado, sino que en realidad las normas están para llevar calidad de vida a los vecinos y si aquí hay que modificarlos me parece buena oportunidad para discutirlo. El proyecto que no pretende ser la única idea, sino que lo que pretende es generar un debate y que se aporte en otras ideas, tiene por objetivo señalar un camino para el futuro. Probablemente en la actual circunstancia lo que corresponda es cumplir con la actual normativa, porque nadie pretende incumplir con las normas, sino que lo que se pretende es que esas normas chequear si son lo suficientemente modernas, si son lo suficientemente adecuadas o si corresponde ayornarlas. Cada vez hay más, sobre todo en el mundo, mecanismos de participación ciudadana modernos, ágiles, tecnológicos, que permiten incluso hasta prescindir de la presencialidad. Entonces hoy hablaba con un colega tuyo que decía que hay mecanismos muy confiables para que la participación sea de manera remota. Bueno, yo proponía, o en este caso Podemos propone que se haga coinciliar o coincidir con las elecciones de otras autoridades locales para no generar un gasto excesivo y la molestia a los vecinos que se trasladen, pero en definitiva serán todas herramientas de debate. Lo primero que hay que discutir es cuál es el mejor mecanismo para elegir al defensor del pueblo. La expresión concreta de 50, 60, 70 u 80.000 variochenses u 8 dirigentes políticos. Bueno, esa es la gran discusión. En función de si preferimos que sea la gente, bueno, veamos cuál es el mejor mecanismo y para eso no es la única propuesta la nuestra, sino que seguramente habrá otras.